Que no volveré, que no volverás, que después de un sol no te veré más Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas Que a partir de hoy todo es recordar, no te olvidaré, no me olvidarás Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará Hoy no me voy a dormir, para que de los no les pasen las horas Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras, yo voy a quedarme y tú te vas a ir ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durará para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte Dejas una historia en mí por escribir Si yo te quiero, te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más ¿Dónde guardar este amor si tú te ves? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño de más Y aunque sé muy bien que tú no lo harás ¿Cómo pretendo hacerte en mí? No sé, te amo de más Más te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento Más besos imaginarios, más peleo en solitario Yo estoy mal, pero te miento, más de lo que es necesario ¿Cómo le explico a tu diario? Que yo ya me he acabado el abecedario Por llorar canciones que te escribo a diario Quererte no es imposible, soñarte es involuntario Un amor que es irreversible, no lo borra ni los meses y los años, yo te extraño Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario Quiero hacer un par de besos, te quiero por dentro con cada huece Si tú me quieres, no me digas lo contrario Pero no hay que ver, no hay que ver, no hay que ver Al llegar al segundo, si te voy primero Entregalo todo y quédame con cero Por sumarle aniversario a un amor que siempre será pasajero Si yo te quiero, te quiero y te quiero Y por tu culpa te quiero Me duele, me duele, me duele No devuelo en este amor si tú te ves Happy birthday to you Cumpleaños feliz Joyos aniversos Joyos aniversos Joyos aniversos Joyos aniversos Joyos aniversos Joyos aniversos